Hoy es jueves 4 de julio y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. El agente interventor de Endupar, Pablo Jaramillo, asegura que la Superintendencia de Servicios Públicos no va a liquidar la empresa de servicios públicos. Bueno, en el sentido que sale la nueva resolución de prórroga, le podemos decir a los vallenatos que Endupar no se va a liquidar. Ahora, existen tres modalidades de intervención, que son la de administración, que es por un término de un año, se puede prorrogar por un año más. Digamos que ese plazo ya está prorrogado y agotado en esa modalidad para Endupar. Y como está agotado, entonces la resolución actual que ustedes conocen sale en sentido de modalidad de liquidación con administración temporal. ¿Dónde está contemplado esto? Pues en el marco normativo, decreto 2555, en la ley 142, en el Estatuto Orgánico, lo cual todos los vallenatos pueden corroborar. Familiares de Jacob Yesic Mendoza, el hombre que fue herido a bala el pasado 28 de junio en el barrio Francisco Javier de Valledupar, desmintieron informaciones falsas sobre este hecho y denuncian una presunta negligencia médica de un centro asistencial de esta ciudad. Hay una información falsa que está corriendo, que mi hijo estaba en la morgue y al hacerle la necrosis se levantó, lo que es totalmente falso. Él en ningún momento llegó a la morgue, él desde que lo trasladaron al hospital, ahí lo dejaron 24 horas sin atención, nada más que con los respiraderos y los sueros que le tenían ahí, más nada, 24 horas diciéndonos que él estaba muerto, que ya no había vida en él, que por qué no donábamos los órganos, que por qué no le dábamos vida a otra persona, que no fuéramos tan egoístas. Y nosotros decidimos, en el momento que decidimos donar los órganos, eso hubo un vuelco de 360 grados, ahí sí llegó ambulancia, ahí sí llegaron médicos y de una vez le hicieron el traslado, lo cual fue la mejor opción que nosotros pudimos haber cogido, porque aquí me lo tienen en la clínica, gracias a Dios está vivo, gracias a Dios sigue aferrándose a la vida. El diagnóstico que tiene es, el pronóstico que tiene es que es irreversible el daño que él tiene. En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Libertad de Culto y de Religión, que tiene como lema para el 2024 Religión, el Campo de la Paz, el presidente de la República, Gustavo Petro, visitará este jueves el municipio de Pueblo Bello, en el Cesar, lugar escogido para este evento que por primera vez se realiza fuera de la Casa de Nariño. En delicado estado de salud se encuentra un hombre conocido como Dainer, quien chocó contra la parte trasera de un bus del Ejército Nacional, cuando se movilizaba en una motocicleta en inmediaciones del Parque Antillana, del municipio de Agustín Codazzi. El Cisbén expande sus servicios a la zona corregimental de Valledupar. Más de 200 habitantes de los Venaos, Guaymaral y El Ferro, realizaron directamente sus trámites de encuestas y actualizaciones. A sus 94 años de edad falleció el sacerdote Armando Napoleón Becerra Morón, quien durante años ofició en la iglesia la Concepción de Valledupar. El padre Becerra será sepultado a las 4 de la tarde de este 4 de julio en el municipio de San Diego. En el municipio de Gamarra fue hallado en estado de descomposición el cuerpo de un hombre identificado como Hernán Díaz Saavedra en inmediaciones a la laguna ubicada en la vereda Acapulco, en zona rural de dicho municipio. Saavedra presenta anotaciones judiciales por los delitos de hurto, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y daño en bien ajeno. Como Alfonso Villalobos Fonseca, de 21 años, de oficio y antero, fue identificado el hombre que fue herido a bala en el barrio Rafael Escalona de Valledupar la tarde de este martes 3 de junio. Según familiares, la víctima se encontraba ejerciendo labores cuando fue abordado por sujetos, quien sin mediar palabras, le propinaron cuatro impactos de bala dejándolo tendido en el suelo. A la cárcel fueron enviados seis hombres que presuntamente conformaban una banda delincuencial dedicada al expendio de sustancias alucinógenas en el municipio de Pueblo Bello, César. Al interior de su vivienda, ubicada en la invasión Tierra Prometida, fue hallado sin vida un hombre identificado como Esteban Cantillo Padilla, de 26 años, y con esto, incrementa a 17 las personas que han atentado contra su humanidad en la ciudad de Valledupar. Más de 15.000 adultos mayores serán beneficiados dentro del programa de la gobernación del César. Es un programa que nace en el corazón de una mujer que siente la necesidad de atender a los adultos mayores y que cada día se ha ido perfeccionando. Empezamos atendiendo alrededor de 6.000 adultos mayores, el año 2023 cerró con casi 13.000 y la gran noticia para ustedes es que aumentamos en esta nueva vigencia 2.000 nuevos grupos y nos vamos a atender en esta nueva inversión 15.000 adultos mayores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!